¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro lunes pianístico. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser polémico dependiendo a quién le pregunten. Vamos a hablar sobre el tema de tener dos profesores de instrumento al mismo tiempo. Y de entrada yo les digo que, al menos en mi opinión, esto sí es posible. Hay profesores que para nada aprobarían esto. Y bueno, cada quien tiene sus puntos de vista. Y justamente en este video yo les voy a dar seis puntos que creo que son importantes para que esto de tener dos profesores al mismo tiempo realmente sea útil. Comencemos con el primer punto que es algo muy sencillo. Y es que esto de tener dos profesores yo lo recomiendo exclusivamente para aquellos que ya tienen más experiencia en el instrumento. Y sobre todo quizá más para quienes están estudiando el instrumento de manera profesional. Ahora, ahí puede haber diferentes excepciones. Yo sé que a veces hay gente que estudia solo por pasatiempo y que aún así a veces practica más que quien sí lo está haciendo en teoría de manera profesional. Pero lo que sí les puedo decir es que yo creo que alguien que comienza desde cero muy difícilmente va a poder aprovechar realmente el tener dos profesores. Por el simple hecho de que cuando vamos comenzando, bueno, de entrada ni siquiera hemos formado el hábito de la práctica. Muchas veces no tenemos la disciplina de estudiar lo suficiente. Y en realidad yo creo que para quien va empezando de cero, con un profesor basta. Creo que no hace falta más allá de eso. El segundo punto es algo que podría parecer obvio, pero que no siempre lo es. Y es que si un alumno piensa en tener dos profesores, por lo tanto tener dos clases a la semana como normalmente sucede, yo creo que por lo menos uno de los dos profesores debe estar dispuesto a esto y debe estar enterado de esto. Ahora, definitivamente lo ideal sería que ambos profesores estuvieran enterados de la situación, pero algo que pasa mucho es que, bueno, en esto de la música, del piano y de cualquier instrumento en realidad, es que muchos maestros pueden ser un tanto más cerrados. El ego de los músicos muchas veces es algo complicado y a veces el puro hecho de que tú vayas con un profesor y le digas que estás tomando clases con alguien más, bueno, ese profesor puede tomarlo a mal. Y con esto no digo que si un profesor no quiere aceptar que un alumno tome clases a la par con otro maestro, ese profesor está mal. No necesariamente cada maestro tiene sus razones y algunas son muy válidas, pero justamente como esto es algo complicado, como a muchos profesores puede no gustarles la idea, tanto por razones muy válidas como por a veces razones no tan válidas que tienen más que ver con el ego, pues es difícil que te encuentres a dos profesores que estén dispuestos ambos a darte clase, sabiendo que además tienes otro maestro. Esto es mucho más común, sobre todo cuando se trata de alumnos que, por ejemplo, están estudiando en una escuela formal, pero que muchas veces no encuentran en esa escuela formal todo lo que necesitan, incluso en los conservatorios, en las facultades de música que tienen mejor reputación, por lo menos aquí en México. Incluso en esas escuelas uno puede llegar a encontrarse maestros que quizá no son la mejor opción y desafortunadamente eso orilla a veces a los alumnos a buscar clases por fuera, en otros lados. O también pasa mucho, y eso es algo que yo vivo actualmente, que es que muchas veces una clase a la semana de una hora no es suficiente para revisar todo el material que hay que revisar cuando ya se está estudiando a nivel profesional y sobre todo cuando el alumno realmente sí busca tener un mucho mejor avance, cuando el alumno sí es bastante disciplinado. Bueno, una clase de una hora con un profesor puede no ser suficiente, es decir, la clase que les ofrece la escuela o el conservatorio oficial donde están puede que no alcance, y en ese caso, pues sí puede ser buena idea tomar clase con otro profesor por fuera. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que para que se puedan tener dos profesores, hay dos maneras en las que esas dos clases pueden funcionar. La primera forma es que una de las clases sea, digamos, la clase principal y la otra clase sea una clase complementaria. Justamente en el ejemplo que les mencionaba de alumnos que yo tengo que toman clases en alguna escuela oficial y que además toman clases conmigo, con algunos de ellos lo que hago es que, como en la escuela no da tiempo de que revisen todo su material o no se puede revisar tan a fondo, yo en la clase complemento lo que ya les dijeron sus otros profesores o les ayudo más a fondo a resolver ciertas cosas que les cuesten trabajo. Digamos que en ese primer escenario, en ambas clases se trabaja con el mismo material y el único propósito de tener dos clases en lugar de una es que muchas veces la clase principal no dura lo suficiente para poder cubrirlo todo, entonces justamente tiene que complementarse con la otra. Y el segundo escenario es un escenario en el que el alumno realmente invierte mucho tiempo practicando y puede llevar dos materiales totalmente distintos en ambas clases. Ahora eso es mucho más complicado justamente porque requiere que el alumno invierta mucho más tiempo en trabajar dos materiales completamente distintos. El siguiente punto que es muy importante es que se tienen que separar los materiales de ambas clases incluso cuando se esté en el escenario de que una clase complementa a la otra. Y para que me entiendan mejor, bueno, justamente con los alumnos que yo tengo que toman clases en un conservatorio o en una facultad oficial, aunque en mi clase veamos también lo que les ponen en el conservatorio, aunque veamos el mismo repertorio o los mismos métodos de técnica, yo siempre les pido que tengan una copia del repertorio que solamente utilicen en mi clase y que tengan su otra copia del repertorio para que la utilicen en su otra clase. Esto para algunos será obvio, pero es simplemente porque, bueno, si yo de repente quiero marcarle algo en la partitura al alumno, pues que no se mezcle con las otras marcas que pudiera poner el otro profesor. Creo que incluso en el caso de que se esté estudiando el mismo material en ambas clases, es importante que se separen los materiales para que no haya confusiones y, bueno, también porque ya hablamos de que no siempre sucede ese ideal de que ambos maestros estén enterados. Y si cada semana llegas a tu clase con marcas nuevas en la partitura y tu profesor se da cuenta de que no son marcas que él puso, bueno, pues probablemente vas a estar en problemas. Ahora, esto más que un requisito es otra forma en la que quizá pueda funcionar esto de tener dos profesores y es que puede funcionar tener dos profesores si es que lo que estás viendo con ambos profesores son dos géneros totalmente distintos o dos materias totalmente distintas. Por ejemplo, yo creo que puede pasar perfectamente que estés estudiando en un conservatorio de música académica o clásica y que además tengas un profesor que te esté enseñando a tocar jazz, a improvisar, a leer cifrados, a ver muchas otras cosas que en el conservatorio nunca te van a enseñar. O el caso de que estés estudiando en el conservatorio, pero que tengas un profesor que se dedique más contigo a ver cuestiones de armonía, de análisis musical, de composición u otros temas relacionados que te puedan ayudar a complementar tu formación. Y bueno, creo que hay que enfatizar que para esto, como decía hace rato, el alumno tiene que estudiar lo suficiente, si no lo más probable es que descuide alguna de las dos clases y ni aprenda a tocar bien jazz ni vaya bien con su clase de música académica. Y esto me lleva al punto final que es probablemente el punto más importante de el que sea exitoso para un alumno el tener dos profesores diferentes. Y es que el alumno tiene que entender y tiene que tener cierto criterio para saber que si tiene dos profesores es muy probable que existan diferencias en cuanto a temas específicos, ya sean de técnica, de interpretación, de análisis, el alumno tiene que entender que estas diferencias pueden llegar a ser completamente normales. Y por otro lado, también el alumno tiene que tener el criterio, repito, para, en el caso de ciertas cosas muy específicas, probar lo que le dice un maestro, probar lo que le dice el otro maestro y ver qué es lo que más le funciona. Ahora les voy a poner algunos ejemplos de este tipo de situaciones para que me entiendan mejor. Hablemos primero que nada de la parte técnica del instrumento. En ese punto de la parte técnica de cómo debemos tocar, cómo debemos utilizar nuestro cuerpo para ejecutar ciertas cuestiones, en ese tema yo soy de la opinión de que no debería de haber diferencias tan radicales entre los dos maestros que un alumno tenga. Y yo creo esto porque aunque sí sé que puede haber diferentes formas de resolver un mismo pasaje, también tengo la convicción de que si las diferencias son radicales entre la técnica que te enseña un profesor y la técnica que te enseña otro, lo más probable de entrada al menos repito en mi opinión, es que una de las dos cosas que te están enseñando no es correcta. Sí puede pasar que haya dos formas totalmente opuestas de hacer una misma cuestión técnica aquí en el instrumento, pero yo creo que no son tantas. Y voy a dar un ejemplo de algo que yo he visto mucho y que fue una diferencia técnica que yo viví con una alumna que tenía otro profesor y es que su otro profesor le decía que tenía que tener todo el tiempo todos los dedos adentro del teclado. Ahora, yo ya hice un video explicando el por qué creo que eso no es buena idea y tiene que ver con el pulgar, con qué tan largo es y con el hecho de que si nosotros nos obsesionamos con tener todos los dedos todo el tiempo adentro del teclado, eventualmente vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que tocar desviados. Y bueno, los invito a que vean ese video para que entiendan mejor todo esto, pero yo creo que hay ciertas situaciones técnicas como esa en la que dos profesores te pueden decir dos cosas totalmente opuestas y que tú justamente vas a tener que probar tocar de ambas formas para ver qué es lo que más te funciona a ti. Ahora, pasémonos a otros temas que no tengan que ver con técnica. En cuanto a cuestiones de interpretación, a cuestiones, por ejemplo, de adornos, de cómo tocar un mordente, un trino, en cuanto a cuestiones como la digitación de un pasaje, todos esos temas son temas en los que sí puede haber un mucho mayor número de diferencias entre dos profesores y esto tiene que ver con diferentes circunstancias. Por ejemplo, el caso de los adornos en ciertas piezas puede llegar a ser muy complicado y si ustedes escuchan por decir algo una invención de Johann Sebastian Bach y se ponen a revisar diferentes grabaciones de la misma obra, se van a dar cuenta de que hay diferencias justamente en cómo se hacen los adornos, a veces hay diferencias en la velocidad con la que se tocan las obras y a veces no son diferencias tan mínimas y eso no quiere decir que haya una interpretación correcta y la otra esté mal, a veces llega a suceder simplemente que hay diferentes versiones de la misma pieza, diferentes originales que el compositor dejó, a veces llega a pasar que no sabemos exactamente cómo algunos compositores realmente hacían los adornos y sólo podemos guiarnos por recuentos o anécdotas de esas épocas o ciertos tratados que existen de esas épocas pero no tenemos información directa y eso lleva a que cada pianista tome sus propias decisiones. Cuestiones como el pedal, por ejemplo, hay pianistas que son, en mi opinión, un poco más cuadrados a la hora de decir cosas como que en Bach no se debe utilizar pedal, por ejemplo, yo considero que aunque en la época de Bach no existieran los pedales que existen ahora en el instrumento, es más, ni siquiera era este el instrumento, eran otros los instrumentos que había en esa época, pero de todas formas yo considero que sí se puede utilizar el pedal o los pedales a la hora de tocar obras de ese periodo. Hay profesores que consideran que eso es incorrecto y en el medio profesional, bueno, la verdad es que ahí cada quien hace lo que le da la gana. ¿Y qué tiene que hacer el alumno en esos casos? Igual, tiene que intentar analizar lo que le dice cada profesor. Después de esa experimentación tiene que intentar aplicar sus propios criterios, ver qué le funciona más, qué le gusta más y ya sobre eso decidir con qué cosas se queda y qué cosas no. Eso sí, si tienes dos profesores, por ejemplo, y uno de ellos te va a calificar en la escuela oficial donde estás estudiando y el otro profesor simplemente es tu profesor de apoyo o de complemento, pues bueno, vas a tener que hacerle caso a tu profesor del conservatorio para que puedas tener una buena nota, una buena calificación, pero una cosa es lo que haces en la escuela para obtener la nota de quien te la va a poner y otra cosa es lo que tú te quedas ya para tu vida profesional como pianista. Ahora bien, cerraré este video diciendo que este tema es bastante complejo, que cada profesor tiene sus opiniones, que cada alumno también tiene sus opiniones. Estoy seguro que va a haber cosas de este video con las que algunas personas no estén de acuerdo. Sé también que todavía hay muchos maestros allá afuera que son más de la vieja escuela que básicamente tomarían como el insulto máximo que uno de sus alumnos tomara clase con otro profesor. Es más, hay profesores que incluso se enojan si no les pides permiso para ir y tomar una masterclass cuando eso debería ser lo más normal del mundo. Hay profesores que creen que son dueños de los alumnos y de lo que ellos hacen y bueno, yo no comulgo con esa filosofía. Así que bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios lo que ustedes piensan sobre este tema. Si ustedes han tomado clases con más de un profesor a la vez, déjenme sus experiencias y terminemos este video diciendo que para algunos va a ser funcional tomar clases con dos profesores, para otros probablemente no lo va a hacer y ya es cuestión de cada quien si lo hace o no. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo si creen que le puede servir a alguien más. Ya saben que pueden apoyar por medio del botón de agradecimientos y también por medio del Patreon que está en la descripción y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.